Alabado sea tu gloria a Dios A tus pies ardué mi corazón A tus pies me entrego lo que es Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me postro a adonarte No hay lugar más alto, más grande Que está a tus pies, que está a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que está a tus pies, que está a tus pies A tus pies ardué mi corazón A tus pies me entrego lo que es Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Y hoy me costro a adonarte No hay lugar más alto, más grande Que está a tus pies, que está a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que está a tus pies, que está a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que está a tus pies, que está a tus pies No hay lugar más alto, más grande Más grande que estar a tus pies Ven aquí permanecer En los llanes de mi sol Tú hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.